El juez esperando que estén tranquilos Se abrieron la portezuela en la quinta rápidamente Senados Luz se va a la punta, Arons Luz segundo Yanlu Kuan Yee en el tercero Tito Ken que se acomoda en el cuarto Después por la parte interior va quedando comandante último a Guanile A 1450 Senados Luz se va a la punta por un cuerpo Yanlu Kuan Yee está segundo en el tercero Arons Luz en el cuarto lugar Afuera Tito Ken que quinto está comandante A Guanile está último unos cinco cuerpos A 1200 metros Senados Luz mantiene la delantera Por una cabeza en el segundo lugar Afuera Yanlu Kuan Yee no lo suelta en el tercero Avanza comandante en el quinto lugar va quedando Tito Ken que último a Guanile Senados Luz adelante por un cuerpo Segundo Yanlu Kuan Yee comandante tercero Arons Luz Baja el cuarto lugar Tito Ken que está en el quinto último a Guanile 51-4 la media milla Arons Luz por delante Comandante sigue en el segundo lugar Yanlu Kuan Yee queda en el tercer lugar Arons Luz está en la cuarta posición con Tito Ken que quinto Cuando faltan 550 Adelante se mantiene Senados Luz comandante por dentro no lo suelta Arons Luz viene en la fuga por la parte interior Tercero en el cuarto lugar va quedando Tito Ken que Cuando faltan los últimos 451-19-12 Comandante domina su jinete mirando el de afuera que es Senadores Luz En el tercero viene avanzando Arons Luz Entran en los últimos 300 siguen en fracado Comandante por dentro afuera Senados Luz tratando de llegarle Cuando faltan 1200 metros finales Adelante se mantiene siempre Comandante está midiendo a Senadores Luz con tres cuerpos En el tercer lugar va quedando Arons Luz Adelante está Comandante fácil Con cinco cuerpos el ganador Senador Luz está segundo Arons Luz llega tercero Después a Guanile con Tito Ken que Último Yanlu Kai Yee Adelante está midiendo a Senadores Luz con tres cuerpos el ganador Adelante está midiendo a Senadores Luz con tres cuerpos el ganador